La marcha sindical organizada por la principal gremial de Uruguay, el PIT-CNT, tuvo lugar en Montevideo y contó con la presencia de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien se refirió al supuesto golpe parlamentario del que fue víctima. El golpe parlamentario ocurrido en mi país ocurrió por una razón muy sencilla. Ellos mismos lo dicen, en el presupuesto de Brasil no cabe la salud de la población. Sí cabe, porque lo único que no se ha restringido ha sido el pago de las tasas de interés. En el presupuesto de Brasil no cabe la educación o su expansión para toda la población. La exmandataria brasileña aseguró que teme que el retroceso social que azota a su país tras el golpe que la apartó del poder sea una tendencia continental que amenaza a todas las conquistas de los gobiernos populares. Al mismo tiempo, hemos visto los gobiernos populares en América Latina ser atacados frontalmente de sur a norte de nuestro hemisferio. Rousseff afirmó que en los últimos 15 años, América Latina vivió un proceso de aumento de los beneficios de los trabajadores y de las poblaciones más pobres a contracorriente de lo que pasaba en los países desarrollados, y en su opinión, ese proceso se ve hoy en riesgo en nombre de un neoliberalismo basado en intereses financieros. La expresidenta participó en Montevideo de una jornada internacional en defensa de la democracia y en contra del neoliberalismo. Además, ofreció una conferencia en la sede del Frente Amplio Partido Oficialista de Uruguay.